¡Gracias! ...de Burgos, que están aquí también con nosotros sus representantes. Para la inauguración pues tenemos al alcalde Marco Quirte, que es el alcalde de la Departamento de Martillas. Tenemos a José Antonio Rubioñigo, que es el delegado sectorial de Palencia. Y tenemos a Juan Juan Alonso, que representa la Diputación de Palencia. Además es concejal de... Cervera Pissura. Bueno, toda la palabra a ellos y luego os explico un poco cómo va a haber la jornada. Hay un pequeño cambio por el tiempo, pero bueno, es un cambio sin importancia. Vale, por favor. Primero dar las gracias a todos por venir. Mancilla, pues hoy es un municipio, como todos sabéis, o los que estáis aquí, imagino que sois de pueblo pequeño, la mayoría. Bueno, para nosotros tener, a decir, un día laborable a tanta gente aquí, pues es algo, bueno, tanta gente que pensaréis no somos tanto. Bueno, para lo que nosotros estamos tomando, y veis los espacios que tenemos, pues son muchos. Nada, nosotros estamos desarrollando a través de la Asociación Mancilla Viva y con Fernando a la cabeza, que es el presidente, desarrollando el proyecto y al final un desarrollo del proyecto que queremos es mejorar el pueblo, desarrollar a través de una sostenibilidad, ¿de acuerdo? Lo que pretendemos es dar a conocer el pueblo, que la gente venga al pueblo, pero no tener, como en muchos sitios pasa, una expansión del pueblo en contra del medio ambiente o perjudicando al medio ambiente y siempre con esa sostenibilidad. Es lo que estamos pretendiendo. Fernando luego nos explicará en detalle, que él es el director del proyecto, nos explicará en detalle todo. Y nada, solo eso, daros las gracias. Hoy, por desgracia, el tiempo nos va a acompañar y vamos a comer arriba en una esplanada con unos bancos que tenemos, pero no va a poder ser por el riesgo de lluvia, así que comeremos aquí. Os pido disculpas por todos los inconvenientes que han surgido, pero bueno, intentaremos adaptarnos como mejor podamos. Así que eso, pues nada, muchas gracias a todos por venir y espero que disfrutéis de las jornadas. Gracias. Pues buenos días. Yo soy, como bien ha dicho Urbano, que soy el diputado también de Infraestructuras Ambientales de Desarrollo de la Diputación de Palencia. Y bueno, pues primero agradecer a la Junta de Castilla y León por desarrollar esta Escuela de Alcaldes y a su vez este programa ambiental de Fuentes Claras que está desarrollando la Junta de Castilla y León. Por supuesto, felicitar en este caso al alcalde y al municipio de Marcilla de Campos por ese premio y también, por supuesto, a Panizares de Valdivieso de Burgos. Y bueno, pues decir también que de la institución provincial intentamos hacer programas, todo ello, pues concienciando lo importante que es la sostenibilidad, algo que bueno, pues que antes, una palabra que no existía, pero que ahora está muy de moda, pero que sí que en realidad han hecho sostenibles, sin duda, los vecinos, sus pueblos, sus entornos y si tenemos el mundo rural como le tenemos es gracias a que todos los vecinos se han implicado. En esa línea de la Diputación de Palencia ahora mismo estamos celebrando esa quincena del medio ambiente, todo ello con los títulos de sostenibilidad, por supuesto. Tenemos una exposición ahora mismo en la institución provincial que es una infraestructura verde, pues a veces cuando uno explica que es una infraestructura verde es difícil de explicar, pero cuando uno ve una exposición pues se interpreta muy bien, ¿no? Vamos haciendo charlas con los jóvenes, ahora este año con el lema vamos a cuidar el planeta, con títulos como consumo sostenible responsables y desde luego tenemos creada una red de escuelas para la sostenibilidad, en la cual pues agradezco también a la Junta de Castilla y León, aprovechando que está aquí el delegado de la Junta de Castilla y León, esos 14 colegios de la provincia que se han implicado para hacer y empezar a conocer, y dar a conocer desde luego desde los pequeños lo importante que es cuidar el medio ambiente, hacerle mucho más sostenible. También pertenecemos como institución provincial a nivel de España en la red de escuelas para la ciudad por el clima, en la cual participamos activamente, o somos miembros también de la red de escuelas para la sostenibilidad a través de la Diputación de Palencia, en la cual participamos en diferentes CONFID a nivel nacional e intentamos sensibilizar desde los pequeños hasta esos programas que hacemos de compostar, que hemos dado compostadores a nivel particular y también a los propios ayuntamientos y siempre dirigidos a esa mejora del medio ambiente y hacerle mucho más sostenible. Y que digo que ahora es una palabra muy de moda, pero si cogemos el ejemplo de Agüebra, cuando hacíamos los ayuntamientos y los municipios, algo que hemos recuperado en la institución provincial y que precisamente el otro día dábamos los premios en la institución provincial la semana pasada a tres ayuntamientos de la provincia, pero que participan muchísimos ayuntamientos, pues aquello también era hacer algo sostenible, era cuidar el medio ambiente, preparar los caminos o las masas forestales y lo más importante, pues con la participación de los vecinos, que yo creo que es lo importante de estos programas, por lo cual agradecer también a la Asociación de Marcilla esa participación y felicitarles por ese premio y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y por estar aquí hoy. Bueno, buenos días a todos, ya ha dado la bienvenida el alcalde de Marcilla a esta escuela de alcaldes que lo que pretende es mostrar dos proyectos que han sido premiados, pues son los premios Fuentes Claras que cumplen este año su vigisima tercera edición, ya son los premios que se han consolidado como un reconocimiento a la labor de desarrollo sostenible de los pequeños municipios. Estos premios nacieron organizados en primer lugar como un ayuntamiento, después los asumió la Junta de Castilla y León y desde entonces se han organizado no en 23 ocasiones y yo voy a presumir un poco de Burgos y de Palencia. Roberto, el delegado de Burgos, tenía unos compromisos que le han pedido venir, pero le hablé ayer con él y hay que reconocer que dentro de Castilla y León las dos provincias con más premios en materia de sostenibilidad es Burgos, por un lado que tiene muchos premios, pero en total me parece que son 23, pero la que mejor está es Valencia, porque aunque tiene 16 ha presentado bastante menos proyectos que Burgos. Nosotros tenemos el 61% de los premios a los proyectos presentados, es decir, que hacemos algún proyecto menos, pero de mejor calidad. Les vamos a pillar, les vamos a pillar. Entonces yo, permítame presumir un poco de estos proyectos. Hoy me hay que conocer uno como el de Marcilla, que la labor que se está haciendo por parte de todo el ayuntamiento y de todo el municipio, de todo el pueblo integrado, es envidiable. Cuando lo veáis, lo conozcáis, la participación, la colaboración, el recobrar todo el material, el material endográfico que teníamos en Marcilla, mezclado además con la realización de obras de arte, auténticas obras de arte, porque el pueblo está lleno de esculturas, y además donde se han aprovechado las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Aquí está Fernando, que es uno de los autores de las esculturas, y lo veréis que todo funciona con un código QR y al que incluso se le ha añadido música. Yo el otro día estuve visitando aquí con el director general del medio municipio, un poco para ver otros proyectos que tienen en marcha. No nos funcionó lo de la... No conseguimos lograr la música de las poesías, porque todas las esculturas van acompañadas también de una poesía. Pues bueno, la verdad es que esta Escuela de Alcaldes, que nació en 2008 como consecuencia de los premios, y nació para mostrar los proyectos reconocidos y premiados en los premios Fuentes Claras, pues yo creo que sirve para que todos los alcaldes y los pequeños municipios, pues conozcan todo lo que se puede hacer en función del medio ambiente. Pero el medio ambiente ligado al emprendimiento, a la creación de empleo, a la educación, y eso en nuestra comunidad autónoma, yo creo que es necesario valorar. Somos una comunidad autónoma que es una de las grandes riquezas y de los grandes patrimonios, además de tener un patrimonio cultural muy importante, tenemos un patrimonio medioambiental espectacular. Y ese patrimonio espectacular hay que cuidarlo y mimarlo, porque es una seña de identidad y de calidad de Castilla y León. Yo creo que la Junta de Castellanos está haciendo muchos esfuerzos en esa materia. Hace poco tuvimos unas jornadas aquí abiertas para la reintroducción del INSS en la provincia de Palencia, en la provincia de Zamora, que yo creo que habla muy a las claras de la magnífica labor que hacen todos los municipios de nuestra comunidad en favor de la sostenibilidad medioambiental. Hoy es la segunda jornada de la Escuela de Alcaldes, que hace referencia a la educación ambiental como fuente de empleo y de sostenibilidad. Yo creo que Marcilla va a ser un ejemplo claro, creo que Panizales también es un ejemplo claro en este sentido. Y en Marcilla, bueno, pues se está consiguiendo que el tema medioambiental sea un atractivo turístico y un atractivo educativo. Son muchos los colegios que vienen a conocer este proyecto y además Fernando, uno de los promotores dentro del ayuntamiento, pues que ha sido profesor, pues también aprovecha esa doble profesión que tiene en este momento la de profesor, o ex profesor, ya jubilado, pero sobre todo la de amante de la narragaza y amante de su municipio, pues sirve para eso, para atraer colegios que puedan visitar el pueblo para lograr nuevos moradores en Marcilla. Tenemos gente que ha venido, gente joven, con ilusión, con ganas, además con profesiones como del diseño gráfico y para montar alguna pequeña empresa en Marcilla y eso creo que hay que aprovecharlo. Muchas veces cuando hablamos de medidas para el reto demográfico, para luchar contra la despoblación, creo que es fundamental el esfuerzo, el cariño y las ganas de los propios ciudadanos de los pequeños municipios. Cuando los ciudadanos de los pequeños municipios tienen ganas, tienen ilusión y ponen proyectos en marcha, eso se transmite y es una atracción para los que nos visitan. Yo creo que Castilla y León quizás pecamos muchas veces de pesimismo y hay que cambiar ese chip y sentirnos orgullosos de nuestra tierra, venderla bien y hacer que la gente que se acerca a nosotros, aunque sea de forma provisional, decida venir, instalarse y quedarse. Mejor paraje que el que van a encontrar en nuestra tierra no lo hay. Por lo tanto, bienvenidos a la Escuela de Alcaldes. Yo espero que estos dos proyectos, tanto el de Marsella como el de Panizares, sirvan para que conozcáis posibilidades de las que se pueden hacer en cualquier municipio de Castilla y León y que sirva para seguir dando a conocer el desarrollo medioambiental, el desarrollo sostenible y que todos los municipios son capaces de hacer proyectos que serán ganadores al final en las próximas ediciones. Palencia seguirá presentándose, yo creo que también en Burgos, pero hay otras provincias que también harán proyectos ganadores. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra asistencia y empezar a que Marcillas ponga su proyecto, no sé si el alcalde o Fernando. Por lo tanto, muchas gracias a todos y bienvenidos a esta Escuela de Alcaldes. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Fernando, Fernando es el presidente de la Asociación Marcillas. Fernando, por eso, Fernando. Vamos a empezar visionando un vídeo resumen que ha grabado Jorge. Buenos días, mi nombre es Fernando Esteban Edgil, nacido y creado en este pueblo, Marcillas de Campos, que este año ha resultado ganador del primer premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad de Pueblos Pequeños de Castilla y León. Estamos concretamente situados en la Plaza Mayor. Al fondo podéis ver la fuente, que seguramente fue el origen del pueblo. Es un manantial que es muy fructífero, produce mucha agua y concretamente ese edificio que veis fue diseñado en su día a principios del siglo XX por Jerónimo Arroyo, que es un arquitecto muy conocido en Palma. Este proyecto se basa en poner en valor todos los recursos que tenemos dentro de la cultura rural de la mayoría de los pueblos de Castilla. Entonces, según se ve en este mapa, hemos creado un itinerario con una serie de lugares de interés, empezando por la iglesia, luego la fuente, la laguna, que es exclusiva en el pueblo. También hay un palomar que se visita, una casetadera que es también muy interesante y luego hay un circuito en torno a las bodegas que está repleto de esculturas. La visita puede hacerse de forma personal o presencial, como lo estoy haciendo yo ahora, o bien también a través de códigos QR. Estamos en el Corral Ganadero de Marcilla de Campos, donde hemos querido hacer un memorial de lo que fue la ganadería en tiempos en todos los pueblos y en general en la zona rural. Tenemos animales de distintas especies, como antes había en cualquier corral de tierra de campos. Hace unos años, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo una actuación en torno a la laguna de Marcilla de Campos para hacer más fácil su acceso y permitir que se pueda visitar. Es un humedal típico, está poblado por los animales anátidas, también hay ranas, hay también algún cangrejo y al lado hay un cartel que explica lo que fue la arquitectura popular en Marcilla de Campos con los distintos tipos de edificios. También tenemos ahí la leyenda de la ballena, que es famosa en toda la comarca y si queréis leerla, pues os animo a acercaros a la laguna. Estamos delante de una bodega-museo. Esta perteneció a mi abuelo, yo he hecho vino en ella desde que era niño. Actualmente es un museo etnográfico que recoge objetos que muchos de ellos o la mayoría ya no se utilizan y también es un museo de palabras, yo llamo palabras moribundas porque dejan de utilizarse a la par que se usan los objetos a los que representan. Bueno, a ver, yo os quiero decir que no quiero que sea un monólogo, sino que sea una clase al uso, es decir, yo voy a explicar cosas, tengo ahí un PowerPoint preparado y si alguien quiere hacer preguntas o hacer algún comentario, pues levanta la mano, como que volvierais a la escuela, que esto sigue siendo la escuela y lo aclaramos todo. ¿De acuerdo? Bueno, esto parto de un PowerPoint que presenté en enero en la biblioteca pública, un poco porque me dijo alguna, oye, ¿por qué no lo presentas? ¿Por qué esto que hacéis en Marcilla? Pues no hay mucha gente que lo conozca y entonces pues voy a usar los mismos materiales, lo titulo Cultura y Escultura contra la despoblación. Yo cuando os hablo que venía a la escuela había en Marcilla cerca de 400 habitantes, ¿vale? Ahora hay votantes 50 escasos y viviendo aquí habitualmente, si me apuras, 30. Creo que ya hemos tocado fondo, ya vamos a empezar a remontar y bueno, ya hay algún brote verde, ¿no?, como se dice por ahí. Siguiendo mi trayectoria personal, yo entiendo que todos los maestros intentan transmitir a sus alumnos lo mejor de sí mismos. Entonces, yo en el colegio pensé que los niños, mis alumnos podían aprender mucho viniendo al pueblo, porque parece mentira que cuando los niños que siguen viniendo, yo llevo 7 años jubilado, pero los alumnos de mis compañeros siguen viniendo todos los años. Entonces, cuando llegan a Quinto, vienen a Marcilla y pasan aquí una jornada entera trabajando temas que antes han estudiado en el colegio. Y realmente, pues, a mí me sorprende, claro, que para nosotros era algo normal y cosas que un niño de ciudad, pues, no conoce y que yo entiendo que es básico. Entonces, pues, un poco basado en eso, yo hace ya muchos años hice un proyecto que luego el ministerio nos le premió y ese proyecto, yo cuando me he jubilado, pues, he seguido ampliándolo, manteniendo en cierta medida lo de los niños y ampliándolo al público en general. Entonces, pues, de ahí ha surgido ese proyecto Tradición, Historia y Naturaleza. Bueno, no sé si hace falta un poco describir geográficamente dónde está Marcilla. Estamos en el extremo de la tierra de campos, la tierra de campos que es muy amplia, ¿verdad?, que comprende parte de Valencia, Valladolid, León. Tiene unas características especiales y Marcilla, aunque estemos a una esquinita, pero tiene todas las características de lo que es la tierra de campos, por el tipo de suelo y demás. Deciros que el suelo de tierra de campos en general es muy arcilloso, es muy fuerte y entonces hace que haya fácilmente lagunas, ¿no?, como lagunas que conocemos. Marcilla, pues, también tiene su laguna. Antes había, antes de la concentración, había varias lagunas en el campo. Entonces, pues, eso, incluso el nombre de Marcilla puede venir de la palabra mari en árabe, que quiere decir laguna. Es uno de los elementos que queremos potenciar y mantener. La laguna, incluso, pues, os explicaré más adelante que tenemos un proyecto relacionado también con el agua y con los anfibios. Bueno, este proyecto, ¿quién participa? Pues, un poco, presentaros a la gente que, o sea, yo lo inicié en principio con los alumnos y luego, pues, lo hemos ido ampliando y hemos creado este año, hace dos meses, ¿no?, para darle un poco de entidad, una asociación sin ánimo de lucro que se llama Marcilla Viva. En principio somos solo la junta directiva, ¿vale? Tampoco hay muchos más en el pueblo que nos puedan, ¿no? Alguno más, alguno más se va a ir uniendo, pero, bueno, sobre todo nos sirve para darle entidad y poder acceder a subvenciones. Por ejemplo, anoche me confirmaron del aula de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos que nos han concedido un proyecto como asociación ya, ¿vale? Entonces vamos a hacer ya actuaciones concretas. Si no estuviese Marcilla Viva, pues, no se podrían hacer esas cosas, ¿no? Y luego colaboramos estrechamente con el ayuntamiento en todo lo que surja, ¿vale? Si vemos al otro extremo de Marcilla Viva está Nasplast, ¿eh? Os explico qué es esto. Nasplast y Nasfi. Bueno, pues, ahí tenemos a dos vecinos nuevos de Marcilla, Natalia y Fran, que es como aquel programa de la tele de Me Vuelvo al Pueblo, pues, que han emprendido aquí un proyecto de vida nuevo, ¿vale? Han cambiado su vida en Madrid por venir a Marcilla, donde yo creo que están viviendo felices, luego les puedo ceder la palabra si quieren contarnos algo, y son artistas digitales de reconocido prestigio internacional. A finales del año pasado han sido ganadores de un premio de arte digital en la cumbre del clima de los Emiratos Árabes, ¿vale? Y, bueno, pues, además de eso, pues, ahora han emprendido un reto nuevo, que es mezclar el arte digital, que es lo más abstracto, con lo más concreto que se puede hacer, ¿qué es lo más concreto? Pues, la cerámica hecha con arcilla de Marcilla, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, yo creo que es un proyecto muy interesante, que al pueblo entero nos va a beneficiar, ¿vale? ¿Quién participan? Pues, también, vecinos de Marcilla, mediante voluntariado. Cuando hemos estado construyendo el corral, que luego lo vamos a ver, si a la tarde, pues, también nos han ayudado los vecinos, la mayoría jubilados, que se acercan allí y te echan una mano, ¿vale? Contamos también con la ayuda, pues, de, concretamente, lo que es Marcilla Viva. Además de Natalia y Fran, el principal pilar es Carlos, que es el padre de Marco, que es un artista de la madera. Carlos trabajó en una fábrica que le dan los palés. Entonces, tenemos ahí cantidad de madera y esa madera la estamos reutilizando para muchas cosas. Por el pueblo vais a ver cantidad de cubre, contenedores, casetas, un jardín vertical, todo lo que es el corral ganadero está hecho absolutamente con tablas de los palés. Y eso, pues, bueno, el artífice es Carlos, además que es el que se encarga de cuidar también los animales. Y luego, pues, contamos con otras instituciones, el ayuntamiento por descontado, la diputación, solicitamos todas las ayudas que hay. Este año ya, por ejemplo, hemos conseguido lo de Agüebra, que ya está aprobado. Hemos solicitado lo de desarrollo turístico, porque esto también tiene un trasfondo turístico. Estuvimos, el año pasado, hace dos años, Marco y yo hablando con la presidenta y la presentamos el proyecto este de ampliarle a, o sea, de forma abierta a niños de más colegios. ¿Vale? Entonces, se dijo que se iba a estudiar, porque, claro, una vez que le tenemos el proyecto ya diseñado, pues, sería deseable que se pueda utilizar, claro, no yo, porque yo estoy jubilado, ¿no? Pero que haya un monitor o haya una persona encargada de educación ambiental y que pueda hacer de guía a los chavales, ¿no? Eso no hace falta ninguna inversión, porque los niños cuando van a una granja escuela pagan ahí por la granja escuela y no deja de ser algo artificial, ¿no? Esto es conocer la realidad en el pueblo tal como es. Y bueno, pues deciros también que estamos con la Junta de Castilla y León, hemos presentado un proyecto sobre innovación en educación ambiental. Es decir, yo creo que sería, lo llamamos turismo ambiental y se trataría ese proyecto de que la gente venga a Marcilla porque todo tiene un trasfondo sostenible, de sostenibilidad, todo lo que estamos haciendo y entonces, pues bueno, sería muy fácil que venga un monitor de educación ambiental y haga de guía para lo que se puede visitar aquí, ¿no? Es otra idea que tenemos ahí todavía pendiente de que se resuelva la convocatoria esta de educación ambiental. Y luego, pues anoche me mandaron un mensaje de Caja de Burgos que nos han aprobado un proyecto para recuperar un humedal, un antiguo lavadero que había, que tiene un arroyo, que tiene agua todo el año, pues eso recuperarlo para recuperar los anfibios, concretamente las ranas. Todo lo que trabajamos en el proyecto se puede asociar a cuatro elementos. Entonces, en este proyecto trabajamos la tierra, el hierro, la madera, el agua y luego hay dos, como dos catalizadores que es el vino y la palabra. Entonces, la tierra, estamos en tierra de campos, uno de los poemas que se leen en la caseta guardaviñas habla de la tierra, la tierra con cuatro significados distintos. Luego, el poema acaba terminando bienvenidos amigos a esta mi tierra, mi tierra, mi patria, mi pueblo y luego estaría pues la tierra de campos con mayúscula que es una comarca. Fijaros, pues partimos ahí de la tierra, la tierra que conforma todos los edificios del pueblo prácticamente empezando por este, si picamos un poco en el yeso es tierra todo, tierra cruda, que es la forma más sostenible de construcción que existe. ¿Por qué? Porque no se gasta energía, si se usan ladrillos hay que gastar energía y emitir CO2 para producirlos, para transportarlos y demás. Aquí cogemos la tierra del terreno y ya está. Entonces, es un palomar que ya está en ruinas pero todavía conservamos como siete palomares que está en buen estado y además están vivos que tienen palomas, que es lo bueno. Esto es un edificio que parece antiguo pero lo hemos hecho Carlos y yo el año pasado. Es una caseta guardaviñas y lo hemos hecho en memoria de lo que es la arquitectura tradicional. Está hecha la parte baja de tapial, creo que distinguís las formas de construir con tierra cruda, la parte de arriba con adobes que también hemos hecho nosotros y la cubierta de ramas de olmo, siempre utilizando materiales del terreno. Este edificio que no se va a caer pero si un día se cayera pues vuelve a la tierra de la que nació, se cubre de hierba y aquí no ha pasado nada, no hay contaminación. El hierro, otro elemento importante que usamos. A mí siempre me ha fascinado el hierro, me acuerdo que aquí cerca de la escuela estaba la fragua del señor Agripino que pues el herrero era una profesión imprescindible en el pueblo porque todos los agricultores tenían que ir, cualquier avería que tenían tenía que ir a la fragua y luego pues a mí me fascinaba de niño como calentando el hierro luego lo daba forma y demás, pues eso lo hago yo ahora y entonces yo que he sido labrador pues ahora me he juntado con una serie de máquinas que no sirven o de piezas de antiguos arados y eso pues lo doy una vida nueva y quiero manifestar con ello, quiero manifestar expresar algo, por ejemplo eso es una libélula que prácticamente están extinguidas en esta zona que hay muy poquitas, ha habido años, este año he visto alguna otros años no se las ve porque es un insecto que lleva una metamorfosis muy complicada si el agua donde se produce la metamorfosis no está bien limpia se corta la cadena desaparece la libélula eso por ejemplo que también lo vamos a ver luego es una serie es una escultura que tiene movimiento y sonido y que expresa la evolución de la agricultura evolución y revolución al llegar la mecanización del campo que tiene también ahí veis unas cosas blancas en los radios de la rueda son datos históricos comparativos de la historia de Marcilla de antes de la mecanización y después es decir el impas que marcó ahí la llegada de la maquinaria de los tractores que esas máquinas pues hicieron que la gente los trabajadores se tuviesen que ir del pueblo pues ahí expreso un poco lo que es la evolución que yo he conocido en mi vida bueno pues también eso es una cepa con la piedra de un lagar fijaros que están acompañadas todas las esculturas de un poema y luego unos códigos QR que explican el sentido que tiene cada cosa la madera siempre complementaria de la arquitectura de tierra se puede ver algún edificio como está hecho de adobe o de tapial y luego lo que es la cubierta pues está hecha de madera en muchos de los casos sacada de árboles de aquí del terreno y luego pues además de eso ahí tenemos un monumento al olmo hendido por el rayo que decía Machado que han muerto por la grafiosis el año pasado la consejería o no sé un convenio nos dieron unos árboles resistentes a la grafiosis que les estamos cuidando y les tenemos bueno y luego pues reutilizar la madera en forma de palés que es el especialista Escarlos que os decía antes ahí por ejemplo tenemos la tenada y la cuadra ¿vale? lo hemos hecho con antiguas traviesas de la vía y con madera pues hemos hecho ahí el habitáculo para los animales os presento ahí a nuestra estrella que es Roque que es famoso ya casi a nivel mundial luego os enseñaré un vídeo que ha dado la vuelta al mundo tiene ya cerca de 3 millones en TikTok de visualizaciones que es muy curioso y eso un poco el resumen es un corral ganadero que es un común monumento a la que fue la ganadería en tierra de campos en todas las casas antes había un corral porque se llevaba a cabo una economía de subsistencia y en cada casa pues se producía lo necesario para vivir ¿no? y tenemos ahí pues hemos recuperado un poco para que lo vaya la gente hemos recuperado los animales que podía haber en un pueblo y tenemos un poco pues de todo tenemos ovejas tenemos una cerdita muy guapa conejos gallinas palomas el burro entonces pues bueno está ahí viene mucha gente a verlo y sobre todo el día que han estado los niños que luego les hemos hecho una encuesta cuál es lo que más os ha gustado y la que habéis visto en Martilla ¿no? porque vieron por ejemplo las máquinas el día que han venido vieron tractores enormes ¿vale? de esos de 300 caballos y luego vieron los tractores de uno de 9 caballos y uno de 40 ¿no? y se montaron y demás no, no pero lo que más les gustó no fue las máquinas fueron los animales este es el observatorio que os decía antes que hemos aprovechado hay dos árboles y entonces pues te subes ahí por la mañana al amanecer y se ve desde arriba pues ves la laguna en su estado natural el agua habéis visto ahí la fuente ese es el origen del pueblo ¿vale? hasta el año 1902 ahí había un pozo que era muy de ahí vivían 600 personas y los animales la mayoría bebían de ese pozo entonces pues el ayuntamiento de esa época habló con diputación para cubrir el pozo y entonces se hizo esta esa obra que entonces era Jerónimo Arroyo era arquitecto de la diputación y fue el que diseñó ese edificio bueno veis ahí la laguna que luego a la tarde a ver si la podemos ver también la consejería que hizo una actuación hace 3 o 4 años nos puso ahí unos carteles sobre la flora y la fauna característica que también eso entra dentro de la educación ambiental y luego la palabra yo haz lo que me he dedicado parte de mi vida a hablar y entonces pues a lo mejor me enrollo un poco pero bueno utilizo la palabra en forma de poema porque yo en algún momento pues di clase de lengua y literatura y entonces pues oye algo siempre se aprende ¿no? y yo explico las cosas que hacemos por medio de un poema y luego en la bodega museo tengo recopiladas como 300 palabras que yo llamo palabras moribundas es decir son palabras que como esos objetos ya no se usan pues las palabras se mueren ¿vale? y entonces lo tengo ahí escrito en los cartelitos incluso hay un examen hay un examen en Google Form tú sacas la foto al QR y te hace un examen ¿vale? entonces hay 10 preguntas con eliges la respuesta y si sacas un sobresaliente puedes tener un premio ¿eh? os invito a la tarde a probarlo el vino pues deciros que es una de las tradiciones del pueblo yo toda la vida desde niño siempre he hecho todos los años he hecho vino ¿vale? primero con las viñas de casa luego ya cuando las quitamos compraba uva y ahora pues después he puesto hace 30 años he puesto mi propia viña de la que hago vamos o hacemos porque veis que no estoy yo solo es un la vendimia es una fiesta ¿vale? y entonces nos juntamos pues igual todos los años 30 o 35 personas amigos y familiares y demás y hacemos la fiesta de la vendimia este proyecto pues si no lo damos a conocer pues sirve de poco ¿no? entonces ¿cómo damos a conocer el proyecto? por las redes sociales uno de los componentes del equipo que es Víctor que es para más datos es mi hijo que es el que se encarga de las redes sociales ¿no? porque a mí ya me vienen un poco grandes ¿no? yo le doy los materiales entonces estamos en Youtube en Instagram en TikTok en Facebook entonces es una forma de una manera de que la gente lo conozca luego los medios de comunicación pues cuando hacemos cosas siempre lo solemos avisar a los medios ¿eh? entonces hemos estado en las 7 han venido de las 7 a grabar de Al Campo al Día también de la televisión de Palencia y luego por las formas de visitas la gente que quiera venir por ejemplo el sábado viene un grupo de 30 personas de Villarcayo ¿vale? del norte entonces yo hago una visita guiada si viene a veces me llama oye que quiero ver el pueblo oye es que dura la visita 3-4 horas vente con el móvil coges los cuerres y yo te lo explico a través del móvil ¿vale? a ver pasamos y bueno deciros que que tenemos también nuestro pregonero virtual ¿eso qué es? pues Marcilla Viva llevamos os he dicho dos meses funcionando tenemos en forma de grupo de WhatsApp ya tenemos 330 participantes entonces la gente que se quiere enterar de lo que se hace en el pueblo de la actividad del pueblo en general y de la asociación pues hemos hecho en forma de grupo de WhatsApp que llamamos así como un pregonero es decir la gente que quiera ahora mismo tú capturas ese QR y te puedes añadir al grupo ¿vale? es un grupo que no solo solo intervenimos los de la junta directiva de la asociación ¿vale? y ponemos cosas muy concretas no es de estos grupos que empieza la gente hay debate y se pone mucha basura entonces si estáis interesados en conocer lo que se hace en Marcilla pues cogéis ese QR o al final yo os le dejo y siempre que pongamos cosas os llegará la notificación del WhatsApp ¿no? que es una forma más directa que si se hace a través de otras redes ¿no? de Instagram por ejemplo esto ¿no? porque ahí tienes la notificación y bueno pues ahí queda un poco no sé si tenéis alguna pregunta que ya me he salido de tiempo ¿algunas? Muchas gracias José Ramón Rodríguez González es el alcalde de la Junta 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 y también hemos hecho un vídeo de su proyecto y luego nos va a contar un poquito de lo que consiste aquí se mueve Buenos días estamos en Panizares en el municipio de la Merindade Valdivielso en la zona de Merindades al norte de Burgos os vamos a mostrar este maravilloso pueblo con el que hemos ganado el Accessit al premio Fuentes Claras 2023 y el proyecto que hemos presentado que se llama Panizares Sostenible esto que veis a mi espalda es la Peña Soquintana es una roca muy característica de este pueblo roca caliza como todo lo que hay por el entorno y en ella hemos abierto hace unos años un sector de escalada llamado el sector Peña Soquintana donde hay ya 10 vías de escalada de distintos niveles desde un 5B hasta un 7 abierto para cualquier persona que quiera venir y disfrutar de este deporte Bueno aquí tenemos el parque infantil del pueblo y bueno la peculiaridad es que está hecho con con pinos de aquí del monte del pueblo que además plantamos olmos resistentes a la graciosis y tenemos aquí cuatro que esperemos queden sombra en los años que vienen Todos los veranos a principios de la época limpiamos entre los vecinos en una jornada de trabajo comunal y voluntario pues nos juntamos aquí limpiamos la poza y aprovechamos para hacer una rica paellita en comunidad Estamos aquí delante de la sede de la asociación La Coronilla lo que eran las antiguas escuelas del pueblo Aquí montamos en el año 2021 una pequeña asociación cultural de vecinos para promover las actividades que organizamos para tanto vecinos habituales como gente que viene esporádicamente Además también podemos ver en el tejado de esta edificación unas placas solares que hemos instalado a raíz de una subvención para dar abastecimiento de luz vamos de energía solar a toda la red municipal del pueblo Bueno aquí estamos en la caseta Ochozo de los resineros de Panizares es una restauración que se hizo hace un año y medio Luego se ha hecho también un banquito un cartel explicativo un muestrario de cómo se resinaba con los potes y también pues para la gente que viene a visitar el monte que pueda disfrutar de este espacio tan agradable Bueno pues en Panizares el mayor reto que tenemos es el demográfico actualmente tenemos seis votantes en el pueblo entonces cambia mucho la realidad y el mayor reto que tenemos es conseguir fijar población y población joven ¿no? porque el pueblo hace unos años estaba muriendo había gente mayor se muría y no no venía nadie y afortunadamente probablemente en unos meses tengamos después de 50 años un nuevo vecino que nacerá en el pueblo vamos entonces eso gracias a a que hemos conseguido que venga gente joven y y bueno a a vivir al pueblo ¿no? entonces bueno el entorno es muy diferente esto el entorno es muy diferente a lo que es tierra de campos es la zona norte de Burgos que es Merindades ¿no? concretamente pertenecemos a la Merindade Valdivielso son 14 pueblos todos muy pequeños muy juntos están separados unos de otros alrededor de 2-3 kilómetros pero son todos pueblos muy pequeños el nuestro será de los más pequeños del valle bueno si tienes razón nada el un poco la iniciativa que hemos intentado es aprovechar los recursos que tenemos nosotros tenemos alrededor de mil hectáreas de monte de utilidad pública son pinares hayedos tenemos un bosque de tejos milenarios tenemos un tejo milenario singular de la provincia de Burgos y básicamente lo que intentamos es poner en valor los recursos que tenemos intentamos aprovechar lo que tenemos y ponerlo en valor y sobre todo intentar que atraer a la gente de fuera que lo visite y con la intención final de que alguien se asiente y arregle alguna ruina que tenemos muchas ruinas en el pueblo también ese es un poco el objetivo entonces lo más importante hemos intentado lo primero es mejorar las cosas del pueblo entonces se ha arreglado el depósito que estaba bastante deteriorado se ha mejorado la accesibilidad del pueblo ensanchando calles intentamos dejarlo más bonito para que sea atractivo a la gente que viene y sobre todo para la propia gente que vive en el pueblo los pocos que viven en el pueblo entonces esto es un poco lo que intentamos y luego a nivel el mayor recurso que tenemos el monte pues intentamos explotar un poco este recurso intentamos que la gente disfrute del monte del paisaje con haciendo deporte pues de bicicleta senderismo y bueno esto es un poco lo que estamos intentando básicamente eso darlo a conocer y que la gente se enamore y pueda venir allí que es poco a poco lo que poco a poco vamos consiguiendo y luego también como una fuente de recursos porque los nuevos pobladores necesitan vivir y vivir de algo entonces pues bueno pensamos que puede ser un recurso en un futuro el que puedan hacer pues vida saludable intentar que en un futuro pues se pueda poner una cantina abrir una cantina o un pequeño sitio donde se pueda comer y tal entonces bueno nosotros lo que intentamos es poner en valor los elementos urbanísticos que tenemos antiguos y luego intentando siempre aprovechar los recursos que tenemos todo lo que hacemos intentamos hacerlo con materiales de allí tanto con los recursos de madera el pino que tenemos como aprovechando la piedra que tenemos de derribo y tal pues intentamos mejorar un poco todo antiguas construcciones que estaban perdidas pues casetas de resineros una caseta de antiguos guardafuegos también que estaba destrozada pues la hemos recuperado ahora es un pequeño refugio con unas vistas espectaculares de lo que es el valle y de lo que es el entorno en principio las obras que hemos intentado hacer o las mejoras pues es mejorar la accesibilidad cambiando pues las vallas de madera o de hierro por piedra de mampostería que es el material tradicional del pueblo de siempre pues esto era como estaba antes con las vallas de madera y de hierro y esto es como ha quedado ahora con mampostería que al final es un recurso que piedra no nos falta allí en la zona y sobre todo pues se supone que son cosas que van a perdurar en el tiempo al final la madera pues está bien pero hace falta mantenimiento se deteriora con el tiempo y pensamos que el utilizar estos materiales es una cosa que va a perdurar en el tiempo este por ejemplo es el estado en el que se encontraba la caseta de incendios en el que lo hemos convertido ahora en un pequeño refugio sobre todo porque es una zona muy alta donde se divisa todo el valle se ve hasta la central nuclear de Garoña en los días que está despejado o sea que tiene mucho y esto es como ha quedado vale y lo bueno que tenemos es eso que ahí hay gente que se queda a dormir llegan ven ven el atardecer la puesta de sol y ven amanecer desde ahí entonces pueden disfrutar pues del paisaje y del recurso que tenemos que es paisajístico y es todo un entorno muy natural esta es una foto que se ve un poco otra de las cosas que estamos intentando bueno que se está haciendo es recuperar los senderos antiguos todos los senderos antiguos que se están perdiendo pues antes había ganado y lo mantenían se hacían limpias en el monte y ya casi no se hacen entonces estamos recuperando los senderos antiguos para fomentar lo que es el senderismo lo que es descensos de bicis BTT y bueno es una forma también de dar a conocer el pueblo esto es lo de la Peña Soquintana que se ha visto en el vídeo y estos son los diferentes niveles y las diferentes vías que tenemos se va a poner este cartel allí al pie de la vía para que el que llegue pues sepa un poco esté orientado por donde tiene que cómo tiene que desarrollar la actividad este es el parque infantil que también está hecho con pino de allí local del monte y luego en la pared para que ya los pequeños se vayan aficionando hemos hecho un pequeño rocódromo y bueno de esta forma pues se fomenta un poco la actividad al aire libre tenemos un colaborador Paco que es un forofo que es de allí del valle no es del mismo pueblo pero es de un pueblo de al lado de Puente Arenas y él con su afición a la bici y tal pues está arreglando antiguos senderos y y bueno está muy relacionado con esto y trae gente que también es una forma de dar a conocer y la gente que llega está encantada con sobre todo con el tema de las bicis es una cosa que se está desarrollando mucho intentamos poner en valor los los antiguos recursos o las antiguas actividades en este pueblo ha vivido siempre pues del monte ¿no? cortando pinos resinando en su momento del pastoreo entonces esta es la antigua caseta de San Lorenzo que se llama la zona allí y esto es como ha quedado o sea esta es la diferencia de como estaba que no se que mucha gente pasaba y no lo veía tenemos ahora un sitio de referencia con su cartel donde se pone en valor pues eso la actividad de los resineros se utilizaba para pastores y bueno esta es una de las casetas recuperadas esta es la otra que se recuperó hace unos años también más pequeñita y tal pero bueno son puntos de referencia para que la gente que va paseando y que va disfrutando del monte y de la naturaleza pues tenga unos puntos de referencia donde por donde pasar y ver un poco como era antes aquello hace ya unos años dos años pusimos un sistema fotovoltaico con baterías y de tres contadores que tiene el pueblo o que tenía el pueblo ahora se concentra en uno y prácticamente somos autónomos en invierno que son las noches muy largas y los días cortos pues hay dos dos o tres meses que tenemos que tirar de la red pero el resto del año las farolas del pueblo y todo lo que utilizamos la iglesia todo esto la junta vecinal o sea la casa consejo y tal funcionamos con energía solar o sea que bien y luego el futuro pues estamos pendientes ahí de hacer una vía ferrata para potenciar más el tema entonces sería una está previsto estamos estudiando ahora la posibilidad de hacerlo se saldría de aquí y sería casi un kilómetro subiendo por la roca esta y que sería muy atractiva porque parte de ella es por encima del río entonces eso la hace atractiva y luego la ventaja que tiene es que la carretera va justo enfrente por este lado y entonces sería muy visible entonces creemos que tiene mucho potencial y bueno ahí estamos trabajando es una cosa para el futuro que queremos hacer y nada más con tres personas distintas que trabajan en el centro desde un ayuntamiento desde una asociación y desde la empresa tenemos a Javito bueno Javito nos viene del ayuntamiento del juzgado y nos hacen muchísimas cosas también aprovechando los recursos y la educación ambiental como representante de la fundación oxígeno nos viene Virginia Fuentes y bueno a Pablo de otras jornadas él ha estado ya de jornadas en la escuela de alcaldes y nos viene como representante de una empresa entonces nos van a contar un poco sus experiencias y luego con ello ellos nos van a hacer una pequeña una dinámica a ver qué resulta de todo esto ¿vale? Muchas gracias gracias a a todas las personas que estáis aquí porque tenéis un interés en este tema para empezar y eso ya eso ya es mucho y eso nos agrada estoy seguro a todos los que estamos aquí gracias por organizarlo y a este pueblo por acogernos eso siempre es muy importante y por las iniciativas que habéis presentado que son desde luego interesantes la idea de esta mesa que surge un poco del nombre un poco de toda la jornada en realidad surge de los proyectos que habéis presentado y que bueno se visualiza la educación ambiental como fuente de empleo y por supuesto también de sostenibilidad entonces como ya os adelantaba Berta la idea es ofrecer tres perspectivas desde nuestras experiencias esto es una mesa directamente la que ponemos humildemente sobre la mesa nuestras experiencias en las que habremos aprendido mucho seguramente algunas desde el acierto y otras desde el error ¿verdad? pero que habremos aprendido desde eso y queremos simplemente ponerlo pues encima de esta mesa y para eso pues como os adelantaba Berta tenemos aquí con nosotros a Virginia Fuentes coordinadora de proyectos de la Fundación Noxígeno bienvenida a Virginia y a Javito Jerónimo Jablonski que es el técnico de desarrollo local del Ayuntamiento de Juzgado en Salamanca del que conoceréis seguramente algunos de sus proyectos lo que haremos era intentar presentar nuestras experiencias por eso es una mesa de experiencias pero antes de eso quería hacer igual que habéis visto que ahora las redes sociales hacen mucho de gancho te ponen 5 segundos de un vídeo con una pregunta de algo y luego para que te quedes mirando volváis a intentar hacer algo parecido que os voy a lanzar una pregunta que es algo tan sencillo como la educación ambiental puede ser una fuente de empleo y sostenibilidad yo creo que sí vamos yo llevo 18 años trabajando de ello con lo cual puedo decir que para mí sí que es una fuente de empleo al final la educación ambiental lo que trata es de intentar poner en valor los recursos naturales que tenemos en distintas localidades en Castilla y León de eso nos sobra recursos naturales que poner en valor otra cosa no tendremos pero justamente eso lo tenemos entonces si somos innovadores si somos creativos si sabemos buscarnos las habichuelas que a veces es la parte más difícil de este trabajo yo siempre digo que al final en el equipo de la Fundación Osígeno damos la misma importancia a las actividades como a la gestión y la búsqueda y la financiación de las mismas porque si no no conseguimos sacarlas adelante entonces si somos capaces de congeniar todas esas fórmulas yo creo que sí que es una fuente de empleo y una fuente de sostenibilidad y que llevar la educación ambiental y las actividades educativas a los pequeños municipios dan trabajo para las personas que nos hacemos y dan trabajo para otras personas que se pueden enriquecer de nuestras actividades bueno pues para muestra un montón 18 años ahí está Javito repite la pregunta repite la pregunta ¿la educación ambiental puede ser una fuente de empleo y sostenibilidad? no claro que sí nosotros trabajamos siempre desde la perspectiva de que para tener buenas ideas hay que tener muchas ideas entonces bueno pues la idea es que que estemos constantemente pensando generando procesos que muchas veces no sabemos dónde van a llegar pero que sin duda son procesos y muchas veces la educación ambiental se limita muchas veces a los ámbitos más urbanos y yo creo que hay un gran déficit de naturaleza muchas veces en los pueblos que es un poco lo que venimos a contar hoy y sin duda tenemos grandes retos y objetivos que cumplir en torno a la educación cívica ambiental en los pueblos de Castilla y León sin duda bueno pues mal estaría que empezáramos diciendo que no parece que sí que hay una opinión sobre esto espero que haya resultado de gancho para mantener como decíamos igual en las redes sociales de hace ahora la atención lo que vamos a hacer ahora es presentar un poco esas experiencias que venimos a traer y mal haría yo ejemplo si no empezara yo así que vamos a empezar con esa parte no sé si tenemos por aquí eso es el esta primera idea que como decíais bueno educación ambiental fuente de empleo y sostenibilidad nos han dicho porque lo ven desde el tercer sector desde una fundación y desde un ayuntamiento voy a intentar ofreceros mi experiencia como empresa como consultor en sostenibilidad y educación ambiental como autónomo al fin y al cabo y lo voy a intentar hacer como en tres pasos el primer paso va a ser intentar ensanchar la mirada el segundo paso va a ser intentar enfocarla y en el último paso ya vamos a intentar ampliar esa imagen para ver alguno de los detalles empecemos por ensanchar esa mirada a ver si lo consigo esa mirada o no está encendido no está encendido entonces no es ni para adelante ni para atrás lo que decía vamos a ver en educación ambiental sobre todo que no tengamos una visión reducida de lo que es o de lo que puede ser la educación ambiental y para eso quería ofreceros lo que yo considero que son los ingredientes clave de un proceso en el que una población una persona un individuo un colectivo puede resultar transformado y más capaz de abordar los retos ambientales que nos llevan a la sostenibilidad y ese proceso en el que yo creo que es la educación ambiental y cuyos ingredientes para mí parten de una vinculación una vinculación con un territorio con la tierra que decíais antes con el paisaje con un árbol milenario con un ave con lo que sea que nos quiera llevar a adquirir o a valorar los conocimientos que podamos tener de esos procesos que se dan en la naturaleza y en la sociedad y en nuestra relación de los humanos con ella y nuestras capacidades para gestionar eso y para abordar esa realidad y responder a los retos que hoy día tenemos y que son muchos y variados pero que todos nos coinciden en que necesitamos llevar todo a un camino que es el que haga nuestra forma de vida algo sostenible y estos son los ingredientes para mí y cualquier cosa que ocurra en cualquier momento de nuestra vida no solo para los niños es educación ambiental siempre que nos esté llevando en ese camino y siempre que nos esté añadiendo esos ingredientes capacidades conocimientos pero también la voluntad de hacerlo hay muchas veces que tenemos el conocimiento o las capacidades pero hace falta de querer y aquí hay muchos proyectos nacidos de voluntarios y los que trabajamos en educación ambiental pues creo que nuestro papel es coger esos retos y organizar recursos humanos materias y sobre todo recursos metodológicos las metodologías que funcionan en la educación ambiental y adaptarlas a los ámbitos en los que están las personas clave para transformar esas realidades que nos lleven a la sostenibilidad y eso supone que hay mucho más que talleres de reciclaje ¿no? hay mucho más que cabe en esta definición y hay muchos retos que trabajar retos como el cambio climático retos como la movilidad sostenible retos como la transición energética todo eso son retos y que se deben trabajar en muchos ámbitos y en muchos en muchas edades en muchos aspectos de la vida y que se pueden hacer con muchos recursos ya no solo el taller que decía antes ¿no? podemos informar podemos poner información a disposición de la población podemos comunicar de una forma mucho más bidireccional podemos capacitar y también podemos implicar a través de la participación hay muchas fórmulas de trabajar esto ¿no? por eso los talleres los tenéis ahí en ese puntito ¿no? dentro de todo esto que se puede que digamos esta pequeña amalgama que os traigo de posibilidades que puede hacer un profesional de la educación ambiental dentro de la empresa o dentro de cualquiera de los otros sectores entonces esto es lo primero que os traía ¿no? ensanchar la mirada la educación ambiental para ser fuente de empleo y de sostenibilidad hay que intentar verla como esa bueno esa diversidad que realmente puede llegar a tener y que está teniendo aunque a veces el imaginario lo reduzca al taller de reciclaje ¿no? entonces este era el primer punto si ya hemos ensanchado la mirada ahora vamos a intentar enfocarla algunos de los puntos para traer experiencias de lo que yo traía ¿no? que son experiencias desde la empresa el primero digamos que os traigo es como os decía antes que es una mezcla de estas tres cosas ¿no? lo que hacemos los profesionales de la educación ambiental coger un reto y usar un recurso metodológico en un ámbito determinado ¿no? en este caso imaginad que alguien propone un reto concreto como por ejemplo la biodiversidad de un municipio en un espacio natural y digo un espacio natural no necesariamente un espacio natural protegido con figura de protección sino un espacio natural un recurso natural y que necesita abordar y que te dicen necesito abordarlo desde una ruta guiada necesito que guíes a unas personas por este espacio y que sepan lo que hay ¿no? ahí me tenéis bueno no me veis pero yo sé que soy ese de ahí ¿vale? que estamos viendo en un municipio de Salamanca pues el paso migratorio del Papa Mosca Cerrojillo que es un ave que pasa de vez en cuando por ahí y estábamos viendo pues ese paso migratorio para que las personas que hay en ese pueblo conocieran un ave que no estaban que no estaban conociendo ¿no? voy a ir a otro ejemplo que puede ser el ámbito de las empresas que quizá no pensamos que las empresas puedan ser susceptibles de recibir educación ambiental y aquí tenéis un ejemplo de colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Arevalo de la Moraña del norte de Ávila y que me proponían trabajar el reto de la sostenibilidad y de la economía circular ¿no? y cómo podíamos trabajar esto y me proponían hacer esto a través de un webinar o un webinario ¿no? y no digo charla porque puede incluir más cosas que no son solo alguien hablando y gente recibiendo sino que aquí pues intentamos innovar en la manera en la que introducimos y hablamos y además esto que veis aquí que no veis prácticamente es un lienzo colaborativo en el que hicimos un análisis con las empresas de los retos de la sostenibilidad que podría suponer para una sociedad como la de la Moraña y en concreto de Arevalo para ver cómo el comercio de la zona podía estar tener retos que afrontar o cómo la sociedad podría tener retos que afrontar que podían ser oportunidades para el comercio y la industria de la zona para satisfacer unas necesidades que iban a empezar a llegar por ejemplo con una creciente un incremento creciente de olas de calor y qué podía suponer eso o qué necesidad podía tener una población envejecida como es la de la Moraña entonces empezamos a ver oportunidades donde veíamos retos y lo que estamos haciendo es adaptar a retos ambientales un colectivo como es el de las empresas y eso también es educación ambiental y vamos un poquito más allá y ya no solo puede ser que te den el reto y el ámbito en el que actuar y te pidan un diseño sino que te puedan pedir hacer un análisis de un ámbito concreto para ver qué necesidades y qué retos puede afrontar o intentar identificar como os digo qué retos ambientales son concretamente de un territorio para ver definitivamente con qué recursos metodológicos de educación ambiental puedas trabajar este que os traigo aquí y repito antes os traía el guiado de aves como algo que todos conocemos para intentar ofreceros bueno experiencias diferentes que puede haber hecho en los últimos tiempos llevo la red del sello ambiental centro educativo sostenible y me proponían ver cómo esa red qué reto ambiental podíamos tener en común eso sí que fue un reto qué reto ambiental tenemos en común ahora somos 107 centros educativos de todos los rincones de Castilla y León casi nada pues son muchos son variados pero lo que sí que nos une es la biodiversidad y nuestro apego por la biodiversidad local así que lo que propuse fue hacer un certamen de fotografía en todos los centros educativos que pudieran los propios alumnos identificar hacer una fotografía del recurso concreto con el que más vinculación tenían y con eso compusimos una exposición pero una exposición accesible desde todo el mundo una exposición virtual y esto que tenéis aquí es la inauguración en la que cada uno de estos individuos realmente es una clase de un centro educativo que está ahí accediendo conjuntamente y que estaban visualizando las fotografías hechas por el resto de alumnos todo esto para que veáis cómo podemos traspasar esas fronteras de lo local también todos conocemos la cartelería pero que podemos también ir hacia otros y trascender también no sólo lo que puede hacer un educador ambiental un profesional de educación ambiental sino lo que podemos hacer desde la educación ambiental que no sólo como os decía podemos hacer un taller imaginar también lo que se puede hacer desde el voluntariado muchos de los proyectos que se presentan tienen esta componente os invito a ir un poquito más allá a diseñar el proyecto no sólo construirlo con voluntariado sino diseñar el proyecto con participación que el voluntariado empiece desde el propio diseño y esto que tenéis aquí es un proyecto de renaturalización de patios que hicimos tanto en la vía presencial como en la vía online esto que tenéis aquí estos numeritos de ahí son los votos que cada individuo daba a las ideas que tenían los demás de tal manera que empezaba a haber una confluencia de las ideas y empezamos a construir un proyecto común y esto lo hacíamos online pero también lo podemos hacer digamos en formato presencial bien y por último y relacionando un poco con el empleo pues un proyecto que me pidieron desde la Universidad de Salamanca de apoyar a los emprendedores en materia de sostenibilidad y contarles las experiencias que podía haber tenido con vídeos motivacionales como es ese que tenéis aquí y que fue además el escenario en colaboración con el Ayuntamiento de Juzgado y que fue grabado en ese lugar bueno pues hemos hecho una amplitud de miradas definiendo un poquito la educación ambiental hemos ampliado hemos hecho un poco enfocado a distintas imágenes ahora vamos a intentar ampliar esa imagen para ver qué hay detrás en materia de empleo y sostenibilidad con lo cual creo que bueno como decían mis compañeros de mesa pues la educación ambiental es una fuente de empleo para empezar desde el autoempleo porque esto está siendo igual que decía Virginia su trabajo pues también es el mío el mío desde el autoempleo desde el emprendimiento pero también creo empleo de forma indirecta porque yo no hago todo lo que hago yo no construyo los hoteles de insectos sino que yo contrato esas iniciativas pero yo conjunto digamos ese proyecto y se crea gracias a que a que se ha presentado esa idea y que desde la empresa digamos una orientación clara es la orientación a objetivos a ser eficientes y para eso podemos asesorar digamos que os invito igual que os invitaba antes a integrar a la población en el momento del diseño hacedlo también con los profesionales de la educación ambiental en cualquiera de los sectores si estáis pensando hacer algo consultad antes de hacer el diseño porque quizá avancéis muchos pasos con la experiencia que podamos ofrecer y orientarnos nos orientamos a objetivos a conseguir lo hecho pero también a conseguir los objetivos de sostenibilidad y lo hacemos además con innovación porque los que estamos moviéndonos en muchos lugares terminamos conociendo muchas experiencias entonces nos nutrimos de ellas y somos capaces de integrar nuevas maneras pues como las que habéis visto ahí y por último desde el punto de vista de que nos empleamos en esto en cualquiera de los sectores la sostenibilidad no es solo ambiental no solo trabajamos por el medio ambiente sino que aunamos la parte social y económica con esa sostenibilidad ambiental que al final compone la definición de sostenibilidad y con esto quería cerrar un poco la presentación de las experiencias tratando de aportar además del imaginario que ya tenemos pues algunas ideas nuevas que podamos hacer o que pueda aportar desde un emprendimiento personal y desde la empresa digamos en materia de educación ambiental que para mí ha sido una fuente de empleo pero que lo estoy siendo también para para otras y para otros con esto termino para cederle el turno a Virginia de la Fundación Oxígeno adelante para que pueda contarnos gracias bueno buenos días a todos muchísimas gracias por la invitación por acercar la opinión y la perspectiva de la Fundación Oxígeno aquí la verdad que es una satisfacción enorme ver la sala llena y ver cómo hay muchos pequeños municipios y muchas personas que quieren pues bueno ver cómo la educación ambiental puede ser una fuente de empleo y de sostenibilidad felicitar a los dos compañeros de los dos proyectos tan interesantes que han sido merecedores del premio la verdad que tanto el de Marcia de Campos como el de Panizares a mí me han encantado vale ver cómo el empuje ciudadano como las personas que viven en los pueblos pueden poner en marcha iniciativas de esa calidad es una gran alegría no sé si conocéis la Fundación Oxígeno la Fundación Oxígeno nace en el 2001 y nace con la iniciativa pues de un grupo de personas que acababan de terminar la licenciatura principalmente de una persona que con un bolivic y un montón de ilusión y de ganas pues empezó a pensar qué es lo que ellos podían aportar para hacer educación ambiental y para poner en valor los recursos naturales y culturales de los pueblos vale la Fundación Oxígeno principalmente pone en marcha iniciativas que pongan en valor los recursos naturales y culturales de los municipios nosotros estamos ubicados en Burgos estamos ubicados en la ciudad pero solamente está físicamente la oficina vale aunque los proyectos nacen desde una oficina que está ubicada en Burgos nos vamos moviendo por distintas localidades y por distintos pueblos no solamente de la provincia de Burgos sino de toda España tan pronto estamos en un pueblecito de Burgos como que estamos en un pueblecito de Galicia de Cantabria de Barcelona o allá donde veamos la posibilidad de poner en marcha un proyecto como os decía nace de la iniciativa de una persona y hemos ido creciendo 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 hasta un equipo que actualmente somos 20 personas con lo cual imaginaros como si realmente tienes unas iniciativas innovadoras como realmente podemos tener un equipo de personas que nos dediquemos a esto ¿por qué creemos que nosotros hemos sido capaces de crecer? pues principalmente nosotros tenemos tres puntos identificados que han hecho que la fundación vaya teniendo este recorrido que ya llevamos 25 años de recorrido lo primero que intentamos es siempre adaptarnos a las necesidades y los retos ambientales que tenemos yo os decía antes que llevo 18 años trabajando en la fundación pues mi primera campaña educativa que hice cuando entré en la fundación estaba muy relacionada con el cambio climático hace 18 años el cambio climático empezábamos a conocer de él era un problema ambiental del cual muchas personas todavía no sabían de ello si ahora centramos la mayor parte de las campañas que hacemos en el cambio climático pues aunque sí que es verdad que queda mucho por hacer pues ya es un tema que ya está mucho más medido entonces lo que intentamos es ser innovadores irnos adaptando a los distintos retos ambientales ir adaptando a las necesidades ambientales que hay pues igual ahora en vez de hablar tanto de cambio climático que también lo seguimos haciendo por supuesto pues igual tenemos campañas más vinculadas al tema de la polinización y lo importante que son los insectos polinizadores o al tema de los microplásticos ese gran problema ambiental que tenemos actualmente ¿vale? eso es el primer punto que intentamos intentamos estar actualizados intentamos siempre ir renovándonos en las distintas campañas que vamos haciendo otra cosa que nos parece también fundamental a la hora de adaptarnos es adaptarnos al público beneficiario al que llegamos no es lo mismo dirigirte a un público escolar ir a un colegio a hacer unas actividades que ir en verano a hacer unos talleres infantiles con niños tenemos que adaptarnos y saber qué tipo de campañas podemos hacer dependiendo del público beneficiario que tengamos y el tercer punto que nos parece imprescindible para haber conseguido esta trayectoria es aprovechar los recursos que tenemos como os decía antes nosotros somos un equipo actualmente somos 15 personas pues aunque nos dedicamos a la educación ambiental y parezca raro solamente la mitad de nuestro equipo son educadores ambientales de las 15 personas que trabajamos 8 personas son educadores ambientales tenemos 3 administrativos 2 personas que se encargan de la logística y el mantenimiento yo que soy la coordinadora de proyectos que estoy todo el día con el calendario para arriba calendario para abajo y peleándome con los financiadores y eso es fundamental vale si solamente hacemos campañas educativas y solamente vamos a transmitir tenemos esa pata de la financiación que es tan importante un poco floja y tenemos que darla la misma importancia que hacer las campañas educativas a veces es muy tedioso estar todo el día rodeado de papeles a nadie nos gusta o a mí yo prefiero irme directamente con los niños pero no nos podemos olvidar de esa pata porque eso es lo que nos hace tener una sostenibilidad en el tiempo si nosotros conseguimos una campaña conseguimos una financiación y nos volcamos como locos a hacerlos y nos olvidamos de la otra pata cuando terminemos esa campaña realmente no tendremos recursos para seguir entonces tenemos que intentar buscar ese equilibrio ¿qué hacemos? pues lo que os decía todo tipo campañas muy heterogéneas en las cuales vamos haciendo distintas actividades generamos muchas exposiciones actualmente tenemos muchas exposiciones que se van que se van moviendo esta que veis aquí es una exposición de la prehistoria la primera que intenta sensibilizar un poco de dónde venimos para intentar pues bueno entender un poco cómo ha sido la evolución humana y por qué somos cómo somos exposiciones sobre el tema de los plásticos que es la que veis en medio exposiciones sobre apicultura exposiciones sobre el planeta sostenible exposiciones sobre el cambio climático ¿vale? pero un poco actualizadas intentamos que sean campañas siempre actualizadas y que no se queden en el mensaje básico más medido que muchas veces podemos ver acompañados a las exposiciones bueno esta que veis aquí es una exposición sobre árboles singulares de la provincia de Burgos que editamos hace unos años que va acompañada de un libro de un pequeño catálogo que vamos teniendo hacemos talleres talleres ambientales dirigidos a todos los públicos tanto en colegios como en asociaciones locales en municipios directamente en las localidades como talleres familiares ¿vale? siempre nos dicen que bien que eduquéis a los niños que los niños son el futuro pues sí está muy bien los niños son el futuro pero nosotros somos el presente entonces no nos podemos olvidar tampoco de que la educación ambiental no solamente es para niños sino que la educación ambiental es para todos y que no nos podemos olvidar de los distintos de los distintos sectores también trabajamos mucho con voluntariado ¿vale? como os decía nosotros somos un equipo de 15 personas pero cuando vamos a una localidad a un municipio intentamos siempre aprovechar el potencial de las personas que viven que viven en él en casi todos los pueblos hay alguna asociación hay algún colectivo de personas que están realmente implicadas en poner en valor los recursos ambientales de su municipio pues intentamos aprovechar ese trabajo y ponemos en marcha muchas campañas de voluntariado siempre en coordinación con las personas que viven en los municipios tenemos una ladera degradada pues vamos a plantar árboles nosotros pues vamos allí con los recursos que tenemos intentamos proporcionar los árboles las herramientas a nuestros propios educadores que sensibilizan el por qué hacemos eso y con el trabajo de las personas de ese municipio intentamos mejorar de esa ladera al final nosotros somos 15 tenemos 30 manos si vamos a un pueblo y vienen 50 personas pues conseguimos que los objetivos sean muchos mayores que si estamos solamente nosotros además también intentamos apoyar a aquellas personas que están empezando que tienen una iniciativa empresarial que esté vinculado con lo verde o con lo social a intentar ayudarles a que las pongan en marcha entonces tenemos programas de mentorización en lo cual les damos capacitación y asesoramiento para que ellos consigan su iniciativa ambiental llevarla a cabo pues nos reunimos con ellos a ver qué necesidades tenéis pues mira yo sé muy bien cómo puedo producir y cómo puedo tener productos ecológicos pero no sé cómo venderlos pues bueno vamos a darte un curso sobre técnicas de marketing o vamos a ayudarte a diseñar la página web o vamos a intentar a darte algunos parámetros de cómo tienes que llevar tu contabilidad que muchas veces a las personas que están empezando esas cosas son esas que se les enquistan y las que hacen que sus iniciativas al final no tiren hacia adelante entonces tenemos un programa que se llama La Locomotora que lo que decimos es súbete al tren tú nos traes tu idea y nosotros intentamos darte asesoramiento y formación en aquellas debilidades que tú tengas no es un programa genérico en el cual te une sino especializado para cada persona ellos nos dicen qué necesidades tengo y nosotros intentamos intentar suplir esas pautas y un poquito esto es lo que hacemos con lo cual yo mi opinión es que la educación ambiental no solamente puede ser fuente de trabajo para nosotros para las 15 personas que estamos allí sino que también tenemos la gran responsabilidad de intentar que otras iniciativas ambientales que se puedan poner en marcha tiren hacia adelante porque al final es una manera también de seguir contribuyendo a esos objetivos que nosotros tenemos de dinamizar los pueblos de poner en valor los recursos naturales no solamente con nuestro trabajo sino apoyando a aquellas personas que trabajan en lo mismo que nosotros ahora tenemos con nosotros como nos avanzamos a Javito Jerónimo Jablonski desde el Ayuntamiento de Judoano nos va a ofrecer un poco la perspectiva que podemos ver desde la iniciativa de un municipio cómo se pueden crear iniciativas pero también infraestructuras para que otros creen desde una perspectiva de la administración de la administración local y con la perspectiva que puede tener este ayuntamiento que no recuerden que año pero también recibió uno de estos premios ¿verdad? de los premios de Santa Clara bueno pues buenos días a todos buenas tardes muchas gracias por estar aquí soy Javito vengo de ese pueblo que está en la foto juzgado que está en la policía de Salamanca y que os voy a contar yo porque aquí habrá alcaldes concejales habrá técnicos también habrá vecinos vecinas de los pueblos que no sepáis ya afortunadamente no soy educador ambiental soy geólogo geólogo lo pensé que nunca me he dedicado a la geología porque la alternativa que tenía era estar trabajando en pozos de petróleo ganando mucho más dinero que ahora pero con una vida terrible en algún mar del norte os quería comentar alguna cosita esto trabajo en juzgado desde hace ya más de 10 años yo creo que ya no llevo la cuenta más de 10 años y en este momento trabajamos en el ayuntamiento estoy yo como técnico a tiempo completo está otra persona que hace logística del pueblo Ángel que pues eso averías jardines etcétera y está nuestra secretaria interventora que es clave en todo este asunto y además a ese equipo se une lógicamente al alcalde y a los concejales unos trabajan más otros trabajan menos otros consideran la cosa pública la interpretan a su manera cada uno y vamos sumando diferentes puestos de trabajo en función de las ayudas y las financiaciones que tenemos en este momento tenemos a dos personas trabajando con nosotros con lo cual la oficina de desarrollo local en la que dirijo pues somos tres ahora trabajando a tiempo yo completo y los dos a tiempo parcial con lo cual tenemos como dos trabajadores trabajando y eso que quiere decir bueno pues la vez en pasado hicimos un cálculo de lo que costaba yo para el ayuntamiento como trabajador y bueno analizamos un poco que suponía mi trabajo que suponía ese gasto en el presupuesto del trabajo en el presupuesto del ayuntamiento y bueno pues calculamos que por cada euro que me costaba que le costaba al ayuntamiento mi sueldo yo generaba tres más claro ¿qué pasa? yo genero tres euros más para el ayuntamiento pero también genero tres veces más trabajo claro entonces yo claro yo tengo apoyo pero nuestra secretaria interventora no tiene apoyo con lo cual bueno ahí dejo una de las claves del asunto también en los pueblos que el secretario o secretaria quiera o esté dispuesta a trabajar tres veces más afortunadamente gran parte del trabajo administrativo que requieren muchas de las ayudas y proyectos que desarrollamos desde la oficina de desarrollo local pues las llevo yo y ahí viene gran parte del reto en coordinarse y trabajar y hacer al secretario o secretaria participe de estos dos proyectos que no tiene según su perspectiva que hacer no tiene por qué hacer pero que con entusiasmo con voluntad que se comentaba antes y con ganas con optimismo con un buen equipo un buen ambiente de trabajo se puede llegar a desarrollar nuestra secretaria además Mónica voy a dar su nombre públicamente aquí trabaja en otros ayuntamientos es una secretaria que compartimos y entonces claro el lunes está en juzgado el martes está en Almenar el micro está en San Pelayo el jueves va a estar en Almenar y el viernes va a estar en nuestro pueblo con lo cual tenemos lunes y viernes de gestiones administrativas entrega de plazos justificaciones llamadas reuniones ahora estamos haciendo formación para entender los programas de los fondos PRTR etcétera es decir no es fácil no es fácil la visión amplia se ha comentado en los fondos que tienen visión amplia y gran parte de la cocina ambiental hay que hacer en el bar es así en el bar es donde se han gestado muchas de las conflictos de este año por ejemplo en el bar se habla de la PAC en el bar se habla de la Agenda 2030 en el bar se hablan de temas muy relacionados con esto que estamos trabajando aquí hoy y el reto es mayúsculo entonces insisto en que en el bar es una buena aula para trabajar estos temas y para eso hay que hablar el mismo lenguaje también hay que hablar el mismo lenguaje muchas veces llega gente de fuera hablando un lenguaje que no entendemos o que no nos resulta cómodo y bueno pues a veces hay que templar hay que trabajar la semántica y afinar muy bien eso es importante digo por dar unas claves al principio esto vamos a pues voy a pasar mira fijaros esto es lo que hago yo básicamente en el pueblo que es que es muchas cosas vale casi todo menos sacar científicos de empatronamiento prácticamente sí sí vale y resumido en imágenes es esto es un poco la actividad que desarrollamos el año pasado en el 23 en carteles vale porque todo lo que hacemos nos gusta llevarlo a un cartel hacer una imagen para que conste en acta y pueda entre esas cosas traerlo aquí y que lo veáis eso es un poco el resumen de lo que hemos hecho el año pasado así brevemente de acuerdo son muchas cosas y no quiero que quedéis con que esto es una colección de actividades sino que detrás de cada cartel hay una tarde una mañana unas risas un encuentro intergeneracional hay un paseo hay un llanto hay muchas cosas de acuerdo que os quedéis con eso ese es el resumen del 23 y en Jubao tenemos dos infraestructuras importantes una es el centro botánico que es una remita restaurada con financiación pública y mucho esfuerzo personal y del equipo y que bueno pues cada año tiene unas memorias que hacemos para ver dónde estamos a dónde queremos llegar etcétera 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 con esto dejo también un mensaje sobre la mesa datos datos los datos son clave para nuestro trabajo luego a lo mejor entender haceros ver por qué los datos y también tenemos pues redes sociales porque lo contamos todos lo cascamos todos de hecho hemos tenido problemas alguna vez por cascar demasiadas cosas ¿de acuerdo? pero es importante hablar de lo que hacemos al cabo del año hablar de por ejemplo de los nacimientos que tenemos o hacer un dosier de prensa imprimirlo y dejarlo en el bar o en la biblioteca para que la gente vea dónde está su pueblo en la prensa y en qué momento ha estado al cabo del año me parece interesante y no cuesta nada recoger los recortes de prensa y lanzarlos y dejarlos impresos en el bar también hacemos dípticos que os he dejado aquí para que cojáis no hay para todos lo siento pero vamos para que os hagáis una idea de nuestra filosofía y tiene mucho que ver con la educación ambiental como fuente de empleo y sostenibilidad está expresada a lo largo de estos siete o ocho creaciones que hemos hecho ¿de acuerdo? que hablan de juzgado están todas en PDF también en la página web y están disponibles en online para que las veáis pero he traído algunas impresas ayer por cierto lo imprimo yo y lo pliego yo ¿vale? porque es más barato y ahí no doy de comer a nadie pero bueno y es papel reciclado es artesanal ¿de acuerdo? lo hablaba antes Pablo el diseño la capacidad de hacer generar imágenes generar planos generar informaciones yo creo que es clave en la educación ambiental y a la hora de generar puestos de trabajo y generar empleo ¿no? el museo de la falla es otra de las infraestructuras que tenemos en el juzgado desde el 2014 está abierta y pues nos ha dado muchas satisfacciones muchísimas satisfacciones es un museo muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito no queremos más visitas recibimos al cabo del año unas 3.000 3.500 visitas suficiente suficiente y nos permite pues por ejemplo pintar un paisaje ¿no? enfrentar a un niño a que pinte un paisaje y que nos diga si yo no sé pintar un paisaje yo no te he pedido que pintes no te he pedido que sepas pintar un paisaje te he pedido que lo pintes y cada uno pues que se enfrente a eso ¿no? y muchas veces es muy iniciático y muy alentador ver a niños que vienen de la ciudad a pintar un paisaje ¿no? y a hablar sobre él algo tan sencillo como eso ¿no? y también tenemos datos de las visitas de donde vienen esas personas porque queremos también hacer estrategias turísticas estrategias de desarrollo en base a digamos la demanda que tenemos cada año entonces hacemos una señal de memorias insisto en los datos para poder pensar en el futuro en el futuro y a donde queremos ir un ejemplo hablando de empleabilidad y tal invertimos 150 euros en equipar esa peña que es la peña del castillo que por supuesto la equipé yo también y resulta que esa peña la equipé con una serie de chapas y tal para poder escalar y resulta que meses más tarde vino una empresa de León que decía que quería rapelar en la peña del castillo con esa equipación que de hecho yo que si estaba certificada digo no, está certificada la certificada tú ¿vale? la certificaron y desde entonces traen todos los años a más de mil niños a rapelar por la peña cada uno paga un euro de 50 multiplicas por 1500 y pregunto ¿está la inversión amortizada o no? claro, 150 euros en chapas y tal mano de obra gratis a un euro y medio por entrada y chaval es decir ahí hay una idea también una idea para que veáis que interesante puede ser lo que decía antes tener muchas ideas para tener buenas ideas la galería de arte al aire libre también nos ha reportado muchas satisfacciones es una galería que se muy selecta y no quiero tampoco ser así bueno es muy selecta porque no no viene cualquiera a pintar a juzgado el que ha pintado en el podo al lado en el podo al lado en el podo al lado no pinta a juzgado porque es que entonces ya no es primicia o sea aquí viene a pintar alguien que no ha pintado en Castellón fundamentalmente si puede ser español pues perfecto española pero pero queremos innovar en el sentido de que no queremos que pinte lo mismo que ha pintado en el podo al lado entonces no tenemos no somos únicos no somos exclusivos en el sentido de que no aportamos algo nuevo al territorio ¿de acuerdo? viene mucha gente a ver artistas que no han pintado en Castellón porque tenemos artistas que no han pintado en Castellón sencillamente y esto genera pues dinámicas genera ahí turoperadores que traen a gente ahora mismo nos llaman nos pagan incluso por hacer alguna visita del pueblo etcétera me parece interesante el tema del arte en los pueblos he visto que Marcía está llena de arte enhorabuena al responsable los responsables del asunto porque me ha gustado mucho he estado viendo las bodegas me he quedado sorprendido me gusta mucho y la originalidad en el uso de los materiales estrategias tenemos una estrategia nos hemos sentado hemos gastado tiempo en estrategias también hemos gastado cafés pastas y cervezas en hacer la estrategia somos uno de los pueblos bueno ese es más pequeño en este momento tiene una agenda urbana en España una agenda urbana es un proyecto de acción local en torno a muchos muchos factores a muchos elementos que genera una estrategia de desarrollo a largo plazo a largo plazo y entonces bueno pues en judaos nos sentamos a hablar y con una financiación conseguimos hacer esta estrategia y en esta estrategia nos movemos es curioso porque claro la estrategia tiene que colgar en un poste en el despacho tiene que colgar la estrategia y haciendo proyectos yo siempre he citado la estrategia y muchas veces me doy cuenta de que este proyecto está en la estrategia es que estrategia es una estrategia que hemos hecho nosotros y que es real es decir lo que estamos haciendo incluso sin pensarlo está en la estrategia que es curioso que es lo más guay porque no estamos haciendo cosas que nos pide alguien desde Madrid no 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 estamos haciendo una estrategia nuestra que hemos elegido nosotros me parece interesante la estrategia urbana en función de la estrategia urbana europea y curiosamente hemos conseguido también financiación porque mi trabajo es buscar financiación yo os decía antes que por cada euro que se gasta de mí yo traigo tres al pueblo eso nadie me lo ha agradecido aún la gente no ha ido dejo vale esto hemos conseguido vale vale con eso me basta con eso me basta el año que viene el año que viene intentad que sean cuatro euros fijaros hemos conseguido financiación gracias a la agenda urbana gracias al esfuerzo para hacer una tienda de comercio vamos a montar una tienda de comercio en Juzgado y el reto no es hacer la tienda de comercio sino ver quién la lleva y si es rentable luego son un pueblo de 197 habitantes estoy estoy asustado pero bueno vamos a generar un puesto de trabajo o mejor una familia puede vivir en el pueblo hoy se le han salido desde la junta para financiar familias que puedan ir a vivir al mundo rural estamos ahí lo han hablado y el reto ahora es que vendemos en esa tienda que compense a los cubadinos y les haga comprarlo ahí en lugar de ir al Carrefour que está a 25 kilómetros con lo que mola ir al Carrefour entonces bueno vamos a ver si podemos vender podemos vender productos locales tenemos hortelanos jóvenes que están produciendo en ecológico tenemos mucho merchandising estamos buscando muchas bolsas tazas, etcétera y eso también genera yo creo que también cierta expectativa y también vendremos pan, leche, etcétera productos básicos a ver y a ver que si se os ocurre alguna cosa yo soy todo oídos ¿de acuerdo? y bueno pues de vez en cuando pedimos ayuda a la universidad y a través del programa aquí os dejo también la clave el programa clave y el programa campus rural os permite a los ayuntamientos traeros al pueblo unos meses a alguien recién licenciado que se dice ahora a trabajar en el pueblo en base a vuestras necesidades o de que queréis a alguien que sepa de ciencias políticas y administración de empresas le dais un sitio donde dormir le ofrecéis facilidades y viene al pueblo a trabajar en este caso es una chica que vino con nosotros el verano pasado y que se encargó de la biblioteca y claro la biblioteca en verano es clave porque ahí van todos los críos y si van todos los críos a la biblioteca por la mañana de 10 a 2 los papás y mamás están encantados están encantados de volver al pueblo en verano con lo cual puede ser interesante esa opción ¿vale? programa clave y programa campus rural para la convocatoria del año que viene tenemos un hablando de educación ambiental y de lo verde estrictamente porque sabéis que esto hay que verlo desde una dimensión mucho más amplia hemos generado claro la gente nos dice seis locos un punto limpio en el pueblo ¿pero dónde vais un punto limpio con el pueblo ese tan pequeño que tenéis? digo pues funciona funciona entran muchas cosas que antes iban a otro sitio y nos parece interesante nos genera una serie de gastos a mayores pero estamos concienciando mucho y bien a los vecinos y a los que no son de juzgado también que esos no están empadonados hay que ver ahí tenemos un problema ¿eh? exacto los también están encantados porque cobran la gestión de residuos y luego va el contenedor nuestro y lo pagamos nosotros sí, sí esa te la sabes bueno pero por ejemplo ya no quemamos residuos vegetales en el pueblo siempre ha sido así sí, bueno siempre ha sido así pero es que dentro de poco va a estar prohibido quemarlos por muchas razones no por lo de la ley sino por muchas otras estamos ya no quemamos todo va a un contenedor claro hasta Laura que viene estarán encantados con Laura todos allí viene Laura con el camión y se lleva Laura todos los residuos vegetales no nos quemamos damos de damos pagamos a una empresa para que se para la gestión de residuos vegetales ¿de acuerdo? me parece interesante eso y no cuesta mucho y el programa cultural que tenemos que es bueno una de nuestras señales de identidad la cultura la cultura en los pueblos no renunciaron a la cultura de calidad a una cultura vanguardista no renunciar a que venga alguien en un momento dado que es premio Cervantes y que venga de Uruguay en primera clase y buscar cómo financiar estas cosas me parece interesante que en los pueblos no renunciemos a tener una cultura de calidad y ofrecerla de manera horizontal a todo el mundo ¿me quedan dos minutos? dos minutos dos minutos reloj y no quería comentar mucho más porque luego vamos a tener un encuentro de experiencias y bueno me dejo en el camino alguna fotografía de alguna fotografía de la biblioteca de semillas que tenemos ahora una biblioteca de semillas el inventario de arbolado para averiguar cuál es nuestra fijación de CO2 y nuestra contribución de oxígeno de fijación de oxígeno estamos en ello o a la intermediación que hacemos como agenda como agencia de inmobiliaria entre compradores y vendedores para intentar que lo compre alguien que vaya a utilizar la tierra por ejemplo se nos ha pasado que se ha organizado el regadío y entonces claro hay que pagar hay que pagar la obra y entonces la gente ha dicho ¡buo! viendo no quiero pagar yo todos los años una hipoteca de tanto tanto entonces empiezan a vender y estamos intentando que vengan agricultores jóvenes al pueblo para poder comprar pequeñas parcelas y puedan cultivar tampoco se ha hablado de queremos ser ahora destino turístico inteligente que es una modalidad para que reciba también muchas ayudas muchas financiaciones me parece interesante estudiar posibles territorios destinos turísticos inteligentes para poder optar a más cosas nuestra padrera melífera etcétera muchas gracias bueno gracias a ambos por exponeros vuestras experiencias en educación ambiental como fuente habéis visto de empleo y sostenibilidad la idea de esta mesa de experiencias es que no se quede solo en una exposición como se había avanzado Berta esto es una se va a convertir en una dinámica y la manera en la que vamos a intentar hacerla funcionar es distribuirnos a partir de aquí en tres grupos en los que estaremos uno de nosotros en cada uno de ellos pero que esos grupos necesitan un punto de partida entonces para invitaros en lo que componemos esos grupos a generar ese punto de partida quiero que vayáis pensando de forma individual en o bien un recurso que tengáis en vuestro municipio susceptible de ser aprovechado desde con una iniciativa de educación ambiental y estoy seguro que mientras digo estas palabras ya os ha venido a la cabeza o bien un reto ambiental un problema un asunto no resuelto en el ámbito ambiental o socioambiental en vuestro municipio y estoy seguro que también ya tenéis uno en la mente o bien uno de los proyectos que o bien Virginia o bien Javito o bien yo os podamos haber presentado que pueda servir de referente y podáis haber dicho anda mira este me hubiera gustado a mí ponerlo en mi municipio entonces partiendo de cualquiera de estos tres puntos no hace falta que sea de los tres de cualquiera de estos tres puntos ya empezáis a tener gestándose una idea de una iniciativa de educación ambiental en vuestro municipio y la idea es que ahora nos distribuyamos en tres grupos más o menos homogéneos en cantidad sobre todo por el espacio del que disponemos aunque quizá tal como está el tiempo podamos localizar quizá un grupo ahí fuera vamos a verlo que partamos de esas ideas y que en esos grupos vayamos en ronda hablando de ellas y que nosotros nosotras podamos ofreceros pues en función de nuestras experiencias claves referentes ideas con las que mejorar esas iniciativas y luego pues podamos volver aquí y exponer un poquito esos resultados de nuestras experiencias Gracias por ver el video.